¿Qué parte de 20 es 5? Siempre que diga qué parte de significa que va a haber una fracción. Ahora, lo que siga de qué parte de ese número viene en la parte de abajo. Y cuando dice es 5, ¿qué parte de 20 es 5? Lo que sigue del es viene arriba. O sea, acá va a quedar 5 sobre 20. Para simplificar esta fracción, empezamos viendo si el número de arriba y el número de abajo tienen mitad. Pero el de arriba no tiene mitad, así que no podemos sacar mitad. El de arriba lo malogró. Ahora vemos si es que tiene tercia. A ver, tercia. 5 no tiene tercia, ¿verdad? Porque 5 entre 3 no sale exacto. Entonces, tampoco tercia. A ver, quinta. Quinta sí, ¿verdad? Porque este es el mismo 5. Abajo, el 20 también tiene quinta porque sí se le puede dividir entre 5. Quinta y quinta. Quinta de 5 es 1 porque 5 entre 5 es 1. 20 es su quinta. O sea, 20 entre 5 es 4. No te olvides que decir quinta es como decir divídelo entre 5. Entonces, arriba quedó 1 y abajo quedó 4. Listo. Entonces, respuesta final. Un cuarto. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea.